El piloto costarricense Andrés Solano tendrá una valiosa oportunidad para demostrar sus condiciones en la Fórmula Indicar. La segunda posición en la que se encuentra actualmente dentro de la Fórmula 2000 en México le da el derecho y oportunidad al piloto costarricense Andrés Solano de realizar una prueba en la categoría Star Mazda, coestelar de la serie norteamericana Indicar. Impresionalmente contento con esto, es una oportunidad que se nos dio ahorita. Vamos súper positivos con toda la mentalidad de hacer un buen papel, es una pieza que no conocemos, un carro muy parecido que corremos, pero vamos con todas las ganas positivas a hacer lo mejor que podamos. El evento se realizará la próxima semana en una de las pistas más legendarias del automovilismo mundial. Indianapolis, nada que decir, es algo de que uno lo hizo de pequeño en las carreras de todo tipo, entonces es súper chiva, ahora la oportunidad, después de lo que estaba comentando por fuera, la oportunidad de no correr todo un año, de ahora volver a correr y volver a agarrar el ritmo así rápido, es lo que me ha mantenido bastante positivo y le hemos dado de cara a todo y vamos con todas las ganas a este clásico circuito. Luego de la prueba, el costarricense viajará a Houston, Texas, donde correrá las fechas 13 y 14 de la Fórmula 2000 Latam. Jack Hawksworth Jack Hawksworth Jack Hawksworth Jack Hawksworth Jack Hawksworth